EGO es una feria de arte organizada por la Asociación Argentina de Galerías de Arte que desde hace tres años desarrolla esta feria en el Centro Cultural Recoleta que tiene un perfil de participación de artistas jóvenes y que están establecidos en un rango de precios que van desde mil hasta 30 mil pesos. El 70% de las obras que se exponen van a estar dentro de ese rango de precios. Y después hay un 30% de obras que tienen más valor económico. Las galerías seleccionan sus artistas que los presentan a las propuestas para la feria y el comité de selección de la feria elige cuáles son las propuestas que van a ser expuestas. Entonces cada galería presenta su proyecto estableciendo la participación de sus artistas más jóvenes. Acá lo que estamos viendo es la tendencia en la feria, son artistas jóvenes que están utilizando o volviendo a utilizar las técnicas de trabajo más tradicionales como es el dibujo, la pintura, el óleo, las esculturas, pero con un lenguaje contemporáneo. Hoy vas a encontrar acá obras en dibujo, por ahí en grafitos que tienen una lectura en su contenido contemporáneo. Entonces utilizan esa técnica tradicional del artista pero con un mensaje contemporáneo. La Asociación Argentina de Galerías de Arte viene desarrollando ferias desde el año 2001 que era Expo Trastiendas y a partir de hace tres años establece este nuevo perfil de feria donde convoca a artistas y a galerías que traen en un perfil de obras que tienen que ver sobre todo con la realidad del mercado local y es un rango de precios que es sobre todo lo que se vende. En ese precio es lo que se están estableciendo las ventas que ocurren en la feria. Asociación Argentina de Galerías de Arte